Bueno, varias cosas, para empezar, buenas noches, acabo de terminar el partido entre Argentina contra Perú, fecha 12 de las eliminatorias, varias cosas han dejado, el primer punto, la camiseta, hermosa, la camiseta de Argentina esta es la que usaron, es hermosa, a mi me gusta, lamentablemente es un homenaje, no sé qué, pero la van a usar este partido nomás y ya está, que feo, la verdad muy bonita, muy bonita camiseta, por lo que escuché en la tele la usaron para Perú y ya está, no la utilizan más, bolazo. Punto 1, punto 2, el fútbol peruano, ay mamá, se cae a pedazos la selección peruana, se cae a pedazos, yo sé que a víncula lo utilizan de volante por izquierda, o carrilero. Se cae a pedazos Perú, y es feo decir esto, porque ustedes saben que Argentina y Perú, hay una amistad hermosa, ustedes saben que Argentina y Perú, Perú ayudó a las Malvinas, ¿no? Cada vez que Argentina se enfrenta con el Perú, uno piensa, y tenemos que empatar o perder con Perú, si total, son nuestros hermanos, ¿viste? Hay que ayudar a nuestros hermanos. Últimamente Perú le cuesta mucho a enfrentar a la Argentina, últimamente no le ha ganado, ni siquiera le ha empatado, siempre todos los partidos, la mayoría le ha ganado a Argentina. Hoy Perú se conformaba con el empate, lo que pasa es que a Argentina lo vi muy flojo, la verdad que Argentina en el fútbol está flojo, no sé si es por cansancio o qué, se está desgastando capaz el amor, ¿viste? Esta selección argentina que ha conseguido varias cosas. Vamos a empezar varias cosas. Primer punto, el equipo prácticamente repitió el mismo, que eso me llamó la atención, porque hizo los dos cambios obligados, debido a las lesiones. Después todo dejó igual, eso me llamó la atención. En el anterior partido dijimos que Julián Álvarez y Mascariter flojo. Hoy recuperaron un poquito el nivel, Julián Álvarez no lo veo bien, la verdad. El Dibu Martínez, Montiel, Valerdi, Otamendi, Tagrafico, Tagrafico que no jugó al 100%. De Paul. Enzo Fernández, Mascariter, Julián Álvarez, Messi y Lautaro. Me hubiera gustado verlo a Garnacho, obviamente que yo dije, me voy a autocorrigir, yo mismo, he dicho yo que los partidos que se le venían a la Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, yo quería ver los jugadores que no tienen minutos, Garnacho, Valentín Barco, ¿viste? Jugadores que no tienen minutos y quiero conocerlo, a ver qué onda. Obviamente que yo no tenía este dato de que si Argentina ganaba los dos partidos que le tocaba, ya sellaba su clasificación al Mundial. Obviamente que quiero que Argentina clasifique al Mundial lo antes posible, así ya se queda tranquilo, ya cumple con su obligación. Y de paso con eso podemos aprobar jugadores nuevos. ¿Por qué quiero que prueben jugadores nuevos, Tomás? Porque la verdad es que la Argentina, la defensa la veo débil. Vos sabés muy bien que Argentina tiene presente y futuro con Molina, con Guti Romero y Lisandro. Pero sabés que le hace falta una tela por izquierda, si vos me escuchás bastante bien. Hace falta una tela por derecha y una tela por izquierda. Hace falta rejuvenecer en su puesto. Yo no puedo entender que el país es lo campeón del mundo. Y con 28 y 30 equipos en el torneo, en su torneo, no haya un 3 o un 4 decente. Yo no lo puedo entender. Y ni hablemos de lo que pasó con Facundo Medina. El jugador que viajó de Francia para la Argentina. Y se pagó el pasaje. Es un bochorno. Es una vergüenza. No tienen cara para decir eso, loco. Me gusta que lo digan. Porque estos tipos de noticias te dan bronca, pero lo dicen. Mayormente no lo suelen decir. Las cosas que te dan vergüenza, ¿sí? Mayormente se esconden esas noticias. Esos detalles. Es un bochorno. Pero bueno. Encima lo hace entrar en los últimos 5 minutos. Yo no sé si es crack Facundo o Medina. Sé que se entra al zurdo, juega en Francia. Creo que juega en Lille o algo por el ETS. Algo así. Algún de esos equipos. Sin ofender. No mucho más. ¿Qué quieren inventar? La verdad que... Hace falta... Imagínate que se lesionó Montier y entró Neuén Pérez, que juega de central. Está bien, Perú no te atacó prácticamente, porque Perú... Imagínate que en el minuto 6 o 7... Hay un tiro de esquina, que favorece para Perú. Los tiras vínculas con la zurda. Ya está. Más claro, échale agua, muchachos. Se cae a pedazos Perú. Con todo el respeto del mundo. Y es feo lo que yo estoy diciendo. Es feo lo que yo estoy diciendo de Perú. Porque ustedes saben que Perú y Argentina somos hermanos. O sea, no hace falta aclararlo como es. Pero bueno. Te digo, la verdad es que Argentina tiene que clasificar lo anteposito. Como eso me voy a corregir. Ustedes saben que cuando yo acierto, lo digo. Cuando no lo acierto, cuando me equivoco, lo digo. Porque es parte de la credibilidad de una persona. La verdad, quiero ver jugadores nuevos. A paredes lo hizo entrar los últimos 5 minutos. La gente se ilusiona con la vuelta a boca. Paredes. Vamos a ver qué es lo que dice. Si dice algo en las declaraciones. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. De vuelta, volvió a perder Colombia. Se está alejando cada vez más. Así que... Bueno. Ya Argentina volvió a sacarle una bastante diferencia entre Argentina y Colombia. Que estaba segundo. Por el momento marcha así el torneo. Argentina. Uruguay, Ecuador, Colombia y Brasil. Paraguay. Por el momento clasifican al Mundial de forma directa. Bolivia está en repechaje. Si vos comparás entre Argentina contra Paraguay. Ocho puntos de diferencia hay. Si vos comparás Argentina contra Bolivia. Son doce puntos de diferencia. Así que sí creo que si con qué gane Uruguay. Contra qué. Si Argentina le gana a Uruguay. En Uruguay. Y creo que con el empate de Brasil. Ya le daría las cuentas para clasificar al Mundial siguiente. Me hubiera gustado ver jugadores. Acá Nacho. Tengo ganas de verlo. Porque... Creo que le va a hacer un jugador diferente. Le va a dar una linda opción. Y aparte imagínate que seleccionó Nicolás González. Viste entonces... Tiene que aprovechar. Viste la oportunidad. Pero bueno. De mi parte no hay nada que decir. La verdad que mañana juega Boca. Vamos a ver cómo responde con la cancha. Viste con el sepe y esas cosas. Vamos a ver si se aguanta. Este... Estaba Riquem en el palco. Raro. ¿No? Ay Dios. Les mando una besa a todos. Gracias por todo como siempre les digo. Y nos citaremos bien en algún otro momento. Saludos.